¡Hola amiguitos de YouTube! ¿Qué tal? ¡Regresamos! Yo me fui para una fiesta de hadas. Hicimos un baile larguísimo. Como sabrán o si no saben, las hadas nos gusta bailar mucho. Podemos bailar hasta por 7 días sin cansarnos. Y bailamos y bailamos y bailamos. Y para mí fue como 3 horas que bailé en tiempo de hadas. Para ustedes los humanos no sé cuánto tiempo sea. Pues bueno, como vieron, no estuvimos viendo recetas, ¿verdad, Tichel? No estuvimos viendo recetas de repostería. Porque yo me fui a un festival de hadas y bailé sin parar. Y pues ya regresamos. Regresamos a nuestra casa de YouTube. A la casa del Hada Repostera en YouTube. Gracias por esperarnos y gracias por darle play a este video. Y comenzar a vernos nuevamente. Y ahora vamos a hacer una receta de nuestra querida Pam, que ella nos enseña a hacer en su video, Mug Cakes. Mug Cakes, sí. Y si ustedes no saben lo que Mug Cakes es, es como una CAKE en la Mug. Pero es diferente porque es una CAKE y es en la Mug. Entonces, después de haber terminado con esto, vamos a testar. Y si ustedes ven, tenemos 3 mugs. Mug Cakes, sí, vamos a hacer 3 mugs porque tenemos 3 mugs en cada uno. Y vamos a empezar ahora mismo. Ok. Y yo no sé nada de repostería. Aquí mi amiguita humana que me encontré en el bosque me va a enseñar todas las delicias de los postres de los humanos. Yeah. So, first, we need to crack the egg. Ok. The egg is right here. You can see. And I'm sorry that you can hear the noise. It's just that we gotta... You know what? Aquí, aquí. No, I'm not really good at cracking egg, so that's, so like, that's... Ya, solo uno, solo uno. Y ahora, ¿qué sigue? No, first, we get a cup of sugar. Vamos a batir. Dice nuestra amiga pan, bueno. So, we gotta wait. Vamos a batir el huevo. Dice nuestra amiga pan. Ok. Tú vas a hacer el de, el de red velvet. ¿Verdad? Yeah. Yo voy a hacer el de Nutella. Ok, I think that's done. Now, we need a sugar. We gotta put sugar. You need one sugar. Sugar. I think that's done. Sugar. I think that's done. Sugar. Sí. Bien. Yo la voy a echar con esta. Mix, 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 mix. Mix, mix, mix. Mix, mix, mix. So, we gotta mix really good. Okay. Todo. Y un cuarto de cucharadita de extracto o esencia de vainilla. Y remove en la mezcla hasta que se enten todos los ingredientes. La vainilla. Aquí está la vainilla. No, porque yo no le eché vainilla. ¿Por qué? A poster. So, look at this guy, you can see. Let's see if we already put everything in there. Did you put salt in there? No. Put salt in there. Did you put salt in there? Yeah. Yeah. Okay, so now we need... Okay, the harina. I need... This. Dice que pongas un colador. Yeah. Ponla llena, llena. Dice que tres. One more. Okay, now we just need... Ahora, mueven, eh? Viste? We need azúcar. Cacao. Cacao. Okay, wait. First, we need this. You're not doing yours? Si, así. Así. I'm just really focused right now. But look at the dust in the air. You're not doing yours? There's another one. All right, you're ahead. You're behind. All right, you're ahead. Yo ya le eché mi azúcar. Yo creo que voy a echarle... Tres. I'm gonna echarle tres como Sam. El fog is... Para ser el de... El fog is like... making me sick. Lo mejor es poner la taza en el borde del plato del microondas. De hecho, os aconsejo cocinar el mug cake a máxima potencia durante un minuto y después girar la taza a 180 grados y seguir cocinándolo un minuto más. Ese es un pequeño truquito para que vuestro mug cake se cocine perfectamente por todos lados y suma el recto y el esponjoso. Una vez cocinado, se verá bien bonito. Uh oh, ya no he. Ya, ya no he. También, no creo que esto es un minuto. Ah. Ahora vamos a hacer el mug cake de Nutella. Y para ello necesitamos... Ay, no he. Ay, no he. Azúcar. Sí. Aceite de ruta de sabor suave o sinfis. ¿Echaste la leche? Y no. Nutella y una pizca de sal. Sí, claro. Adiós. Ahora vamos a agregarle la leche. Así que para empezar batimos un poquito el huevo. Una. Añadimos dos cucharadas de azúcar. Dos. Creo que eran dos de leche. Una cucharada de leche. Sí. Ya, dos. Dos de leche. Ya, we mix them. Y luego next. Oh, it's looking... um... not how we expect it to. Tienes que agregarle este. Oh, yeah. But no, no. Wow, you guys, no. No. Y ahora le añadimos una cucharadita bien generosa de almendras y removemos hasta que se integre por completo con las líneas. Ya, listo. Dijo una cucharada de almendras. Ok, ¿y misa? Y dijo cuatro de harina de almendras. No, ese es yo, no, ese tú no necesitas ese, tú necesitas el color de ese. Más es muy duro. Necesitamos polvo para unir. No recuerdo si ya le eché azúcar. Le vamos a echar más azúcar. Sí, sí, sí. No sé qué dijo ella. Por si no le he echado azúcar. Ay, dijo cacao, ¿verdad? También. Se me está olvidando el cacao. Me parece unir. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, sí, no. Vamos a revolver. como, no sé esto es blanco tenemos que añadir color mira que bonito nos esta quedando nuestra mezcla el otro es red el otro no es red si porque el tuyo es red velvet y el otro es wow mira que lindo esta quedando wow si yo le agregue el aceite no recuerdo vamos a echarle otro poquito más ya esta listo vamos a colocarlo ahora en nuestras tazas vean como queda de bonito vean ahora ponlo en tu taza y yo lo voy a poner en mi taza donde esta esta y si queréis le podéis espolvorear las vellanas catapulizadas para que quere aún más apetecibles para el bug cake de oreo no 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 en la naturaleza hay bug ahora en la naturaleza hay bug aquí no 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 no